saludo mi gente de doble electrónica en esta ocasión estamos grabando otro vídeo en esta y le presentamos lo que es un dayo dayo autoboard su chasis es cn 001 5 gms entonces la falla que presenta y le vamos a dar para le vamos a dar power ya está conectado tenemos desarmado ya vamos a dar power el equipo enciende y si podemos observar ahí sólo tenemos pantalla blanca vamos a presionar una tecla en el control de mando estamos presionando menú y no hay nada en pantalla vamos a proceder a medir voltaje y continuamos pues si mi gente tenemos el equipo encendido entonces medimos los 133 voltios que llegan del más ve miren perfecto entonces como la fuente está trabajando el 3 o tiene todo su voltaje lo que nos interesa son los 200 voltios del flyback si observamos ahí mire esos 200 voltios de salida y no podemos medirlo ahí porque hay que medirlo adelante donde hay un un diodo mirenlo acá entonces en ese diodo medimos ahí y tenemos 43 voltios después de ahí vamos a llegar al próximo capacitor que se encarga de aplanar y limpiar bien los 43 voltios entonces por ahora mi gente vamos a cambiar vamos a cambiar ese capacitor que es el que filtra los 180 voltios a ver qué pasa pues sí mis amados ya hemos traído el el capacitor si se observa ahí está marcado con el c410 que es de 250 voltios a 10 microfaradios se observa en la cámara esta cámara no es tan buena este celular pero es de 250 voltios a 10 microfaradios entonces el multímetro lo hemos colocado en la escala de microfaradios en este caso este me aguanta hasta 200 y como éste es de 10 miren yo estoy midiendo ahí y miren cuánto me da 0.1 microfaradios cuando menos debía aproximarse a 8 a 7 a 8 pero me mide 0.1 eso me dice que está totalmente seco agotado yo tengo otro acá que es reciclado de otro tv vamos a medir no importa la polaridad lo único que si se invierte la polaridad lo te va a dar en el multímetro un menos pero como son bajitos miren ese es el 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 sustituto y miren me mide 10.0 o sea que se está en perfecta condición entonces vamos a proceder a instalarlo a ver qué pasa pues si mi gente entonces ya hemos colocado el nuevo capacitor nuevo capacitor volvemos y colocamos el multímetro en escala dbc yo tengo una una punta a tierra por veces que ustedes nada más ven una sola punta estoy grabando con una mano cambiamos también aquí el capacitor 3 11 aunque se tiene que ver con la etapa vertical pero estaba recalentado y también lo cambiamos así que ahora vuelvo a medir y si se observa y miren 179 voltios eso indica que ya tenemos voltaje ahí entonces vamos a ver vamos a proceder a encender el tv a encenderlo no a ponerle antena porque ella está encendido si no no apareciera los 180 porque cuando ellos están apagados y son 100 130 voltios 120 por ahí un estimado es el que aparece ahí pues si mi gente ya hemos conectado la red otra vez como hemos medido ya los voltajes estamos subiendo esta falla sencilla porque no queríamos subir este tipo de falla sino la más como la más complicada pero vemos que tenemos muchos suscriptores que se están iniciando una y tenemos mucha gente que nos pregunta entonces a veces es necesario que esta falla que nosotros consideramos sencilla para el otro es un rompecabezas entonces por esa causa vamos a subir una cuanta falla para que el otro se se ilumine o se ayude así que hemos dado encender ahí ya está en pantalla no hemos puesto la bocina se la vamos a poner ahora pero ya se está viendo muy bien ya se está viendo es cuestión de armar y poner bocina se ve un poco un poco roja ahí porque subimos el screen lo vamos a bajar ahora entonces ya ustedes saben mi gente este son de ayuda autoboard que en otra ocasión subimos una falla de este debe este equipo porque llegan muchos equipos aquí de ese mismo modelo y todavía se repara mucho acá en dominicana de hecho ahora mismo estamos reparando dos ese y otro así que dios le bendiga a mi gente como siempre saludito a los nuevos suscriptores a nuestros amados que están ahí siempre pendiente nuestra gente de venezuela esos hermanos que siempre están pendiente al vídeo y nos están comentando dios me le bendiga en gran manera y comenten 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 no no la falla tenemos material ahí para ayudarlo si aún necesitan nuestro whatsapp también se lo damos para para interactuar y comunicarnos con los problemas ya ustedes saben mi gente así que hasta aquí ha sido esta falla un poco sencilla pero espero que le ayude que papá dios me le guarde en gran manera y a cada uno de los que ya son parte nuestra y a lo que se suscriben nuevo